Y los policías se fijaron de la huella y no era mía. Yo no me quería llevar para acá. En DIF Sonora trabajamos para que todos los niños como Claudia sean tratados con respeto y dignidad, pero sobre todo para que cada uno de ellos se encuentre seguro en su camino a casa. Agradecimientos a los niños como Claudia sean tratados con respeto y dignidad.